Ayer la Comisión de Memoria Democrática, comisión creada por el Pleno Municipal para la elaboración de un dictamen que pudiera dar respuesta a las reivindicaciones del movimiento memorialista efectivamente dio un paso de gigante en ese sentido. Ayer dimos un espaldarazo a la necesidad de verdad, justicia y reparación con la aprobación de un dictamen que contempla efectivamente la reparación de las víctimas a través del reconocimiento pero también a través de un procedimiento para exhumaciones que deberá conveniarse y concertarse con otras instituciones. Se estableció el reconocimiento de personajes muy significativos de la Segunda República en nuestra ciudad el alcalde Sánchez Badajoz a la cabeza y también se reconocieron lugares de memoria que no solo habían tenido un papel en la represión sino que en el aspecto positivo habían tenido un papel importantísimo en la recuperación de la democracia, en la recuperación de la participación. Y por fin hay un reconocimiento a las víctimas también eliminando símbolos franquistas de nuestras calles y plazas eliminando placas, eliminando esculturas que rememoran el régimen dictatorial pero también renombrando nuestras calles, eliminando el nombre de aquellos que no merecen estar en nuestro callejero porque no responden a la dignidad y honradez necesarias para ellos porque fueron partícipes en una represión brutal, porque fueron partícipes en un golpe de Estado antidemocrático que no puede tener el reconocimiento de una democracia como la nuestra ni de un ayuntamiento como el nuestro que ha sido siempre referente en participación, en democracia y en reivindicación. Enhorabuena a toda esa Comisión de Memoria Democrática por haber restablecido por fin una de las grandes heridas de esta ciudad.